Bueno, lo que cerramos y lo que escuchamos es un vecino que estaba en un edificio, amplío esto para los que no están con nosotros en streaming, claramente, ¿no? El vecino evidentemente tiene un familiar discapacitado, tuvo que dar una vuelta enorme, porque esta gente llega, me refiero a Axel Kicillof, me refiero a Roberta, y se aíslan de la sociedad, viven en esa burbuja. El señor estaba altamente indignado y decía, todo para ellos, nada para nosotros. Estaba hablando de esta visión que tienen muchos argentinos. Pensemos que en este breve tiempo, después de la PASO, la suma de recursos que han proveído a la cámpora a través del Ministerio de Desarrollo Social y a las organizaciones piqueteras que lideran el chino navarro y pérsico, el hombre que no cree en la democracia, que pide 20 años de peronismo porque si no, no sirve. Estamos hablando de 135.000 millones de pesos en planes sociales. Dinero que no es para que las personas emerjan, para que las personas se reconstruyan, es dinero para mantenerlos sometidos. Esto es el tono más dramático de toda esta cuestión, el tono desaforadamente dramático de toda esta cuestión, que afortunadamente hoy cada vez se comprende más. Pero vamos a fondo con lo que cuenta de lo que está pasando en estas horas. Hay esfuerzos notables, realmente notables, por hacer parecer que el gobierno está de pie, que el gobierno tiene la ilusión y la capacidad de que va a poder recuperar puntos en la elección y que de esta manera va a poder equiparar las cosas. Verdaderamente lo único que se podrá confiar es el 14 de noviembre, el momento en que se empiecen a contar los votos después de las 18 horas. Y por supuesto esto renueva el compromiso, la decisión, la determinación de ir a votar. El compromiso, la decisión y la determinación de ir a votar. Claro que hay hoy como un ámbito distinto. Todavía sigo viendo en las redes, por ejemplo, gente que dice, bueno, yo escribí a tal lado porque quiero ser fiscal y no me contestaron, yo hice tal cosa y esto y el otro y esperemos que estén. Creo que, y muy particularmente en provincia de Buenos Aires, van a estar todos los fiscales que hagan falta. En Mar del Plata sé que va a haber una estructura importantísima porque va a haber una colusión entre los fiscales que puso el radicalismo, los fiscales que puso el PRO en la ciudad y esto va a dar un número más que importante, inclusive creo que hasta va a permitir que haya relevo durante el día, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que todo eso, los que están y muchos que saben hacerlo, lo hagan bien. Hoy está el ministro Guzmán en Estados Unidos. Se va a reunir con Cristalina Giorgieva. Se reúne con Giorgieva, la búlgara que está al frente del BOR del Fondo Monetario, porque se supone que estarían llegando a algún tipo de punto de acuerdo para poder realmente cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué puede ocurrir con esto? Bueno, es complicado, porque lo que está pidiendo el gobierno son cinco años de gracia, es decir, no tener que comenzar a pagar el año que viene, los compromisos que se adquirieron con el Fondo Monetario, que siguen diciendo o siguen pretendiendo que son una responsabilidad del gobierno anterior que condenó de esta manera a los niños, a los niños los condena el robo, los condena el saqueo, los condena la ineficiencia. Ese crédito que se tomó al Fondo Monetario fue para pagar a un costo infinitamente menor en términos de intereses que lo que se estaba pagando en el anterior gobierno. Recordemos que el gobierno de Néstor empezó y el gobierno de Cristina continuó tomando deuda con Venezuela, deuda oscura que aún hoy no conocemos en detalle, a tasas superiores al 11.5, 12 y medio por ciento, inclusive en algunos casos. Tengamos presente también, como concepto general de conocimiento, como concepto general de conocimiento, que este gobierno toma deuda en pesos pero que está linkeada en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Si bien los bonos que se emiten o los documentos que se emiten están en pesos, el ajuste de valor se hace vinculado al dólar. Alguien me dirá, bueno, pero lo están haciendo con el dólar oficial que está en el orden de 100. Todos sabemos que eso es una mentira que más tarde o más temprano se va a terminar. Lo sabe cualquiera. No necesitan de un programa de radio, no necesitan de un economista en el otro extremo de la línea, todos sabemos ya cómo funciona esto. Y por supuesto es parte de los desafíos que están por venir. Es parte de esos desafíos. Después del 14 de noviembre va a empezar un juego distinto. Sergio Massa, queriendo anticiparse ese juego, aparece y dice, bueno, después de esto tenemos que llamar al gobierno, el gobierno va a llamar a la oposición y tenemos que hacer un amplio acuerdo. Nadie va a ir a acordar nada con Sergio Massa. La decisión esta vez es una decisión política, espero que se sostenga con la madurez que hace falta. No sé si las palomas se atreverán con los halcones en esta que viene, pero claramente se ha dicho, lo dijo Patricia Burrich en esta estación de radio la semana pasada, que la responsabilidad de la resolución al respecto de lo que viene es exclusivamente, exclusivamente del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que ocurrió después de la caída de Perón en el golpe del 55, a diferencia de lo que ocurrió después del Rodrigazo en la caída del gobierno de Isabel en el 76, a diferencia de lo que ocurrió con el tema de la hiper en el gobierno de Alfonsín, y a diferencia de lo que ocurrió con la caída de la convertibilidad del gobierno de la Rúa, esta vez el auténtico responsable ideológico de los desquicios de la macro en la Argentina, con su consecuencia sobre todo nosotros, se va a tener que hacer cargo de sus responsabilidades. Acá se han caído varios mitos. El primer mito que se cayó es que el peronismo unido no puede ser derrotado. Lo que se ha derrotado es una continuidad histórica de apego a una forma de voto más allá de todo estado de conciencia de cómo son las cosas. Porque hay un cambio. La noche miraban particular las imágenes en las tribunas, los pibes, mucha, 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 mucha gente joven, todos con su celular, todos registrando su momento, todos llevándose el raconto de su momento. Ya no le puede intermediar el relator con respecto de lo que ocurre. Ya no podía con la televisión. Recuerdo que en los primeros años de la televisión mucha gente se sorprendía del grado de inventiva que descubrían en relatores épicos. José María Muñoz, por ejemplo, que fue un gran relator de fútbol en la historia argentina, cuando aparece la televisión comienza a desgranarse su figura. ¿Por qué? Porque el tipo estaba acostumbrado a relatar un partido que en realidad no tenía mucho que ver con el partido que estaba jugándose. Bueno, en esta evolución, donde había anoche cientos de miles, todos con su celular, todos se llevaban su registro, todos se llevaban su momento, todos lo pueden recrear todos y cada uno. Este ejemplo de microcosmos aplica absolutamente para todos. Por eso algunas operaciones, como la que vino a hacer el diputado Morámar del Plata, reunirse con algunos familiares deudos de los marinos del ARA San Juan, a decir, yo les voy a explicar por qué Mauricio Macri es responsable de este tema de espionaje, la última ficción que cabe inventar, en donde ha quedado claro que el día 20 de este mes Mauricio Macri se va a presentar a derecho en los tribunales de Dolores. Creo que va a ser un día muy, pero muy, muy significativo en muchos sentidos, pero en muchos sentidos. Me atrevo, lanzo esto, me atrevo a pensar que vaya a saber si el juez Bava no encuentra algún motivo para suspender esta cita judicial. Lo cierto es que Macri llegará el 19 a la Argentina y, según ha revelado Hernán Lombardi, va a estar en Dolores el día 20. Hay muchos interrogantes con respecto. El interrogante más razonable que tengo que transmitir es esto. A diferencia de lo que dice el cuquismo en las redes y demás, que se están haciendo una manuela importante con esto, hay cero motivos para que haya una detención. Cero motivos para que haya una detención, que quede claro. El resto seguramente se dirimirá entre un título más y un título menos. Yo veo las cosas que publican y, como periodista, en algunos casos me da vergüenza ajena. Realmente vergüenza ajena. Te cuento, hubo una fiesta clandestina en Sierra de los Padres. Esa fiesta clandestina, bueno, estuvo inspección general, fue acompañada por policía, fue desactivada. Dicen que, bueno, la música se escuchaba, no sé, a varios kilómetros, es de imaginarse. Ahí es un lugar donde, si pones música a mucho volumen, la propagación es más que importante. Mucha queja de los vecinos en Sierra por esa fiesta clandestina, que finalmente fue desbaratada. Llegó allí el propio director de inspección general, con todo un equipo, apoyo policial y demás, y la fiesta concluyó. No sé, digamos, el resto de las cuestiones. Imagino que habrá existido algún tema de decomisos y demás. Bueno, en este momento es la hora 7.28 minutos. Con esta imagen me quiero ir para el corte, para los que están en streaming con nosotros. Para el resto, cuento y detalle. Esta es la imagen de familia, la foto de familia, de la presencia de Tolosa Paz en Mar del Plata, en donde Manino Iriar le organizó la estadía o la presencia. Falta en esa, no está en esa imagen, Juan Gariboto, que sí estuvo en una reunión tipo acto que hicieron, donde habló. El resto es una hermosa colección de impresentables, hermosísima colección de impresentables, realmente impresentables. Si alguien cree que juntando todo esto se puede dar vuelta a la elección de Mar del Plata, yo sugeriría que o cambien de psiquiatra o traten de, no sé, de encontrar una vertical distinta, porque por ahí no va a ir, no va a ir. Ya continuamos. ¡Gracias!